Vamos a hablar del sector de parques comerciales en España. Es un mercado por el cual llevamos apostando desde Xavis durante muchísimos años. Y a día de hoy se encuentra el auge con muchísima demanda tanto de operadores como de inversores. Contamos con un panel de expertos para escuchar su punto de vista.